Música Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal En esta ocasión he abatido un Rebeco diamante con 61 puntos Así como otros diamantes y troll que podréis ver en el siguiente vídeo Y sin más preámbulo, comenzamos Ciervo rojo Vamos a mirar por los primáticos Estamos aquí en Tiaguaroa Escuchamos pasos, pero no vemos nada Vamos a seguir mirando Mira, allí vemos un ciervo, bonita cuerna Un legendario Esta es la distancia más o menos aceptable Calibramos nuestro 80-06, apuntamos Respiramos un poquito Y paramos Hemos intactado Vamos a decir a Parrete que lo busque Venga, Parrete, busca El animal ya va oliendo la sangre Vamos a ver Si localizamos El GPS si está abatido Ya vemos la presión cinegética Ahora luego cuando lo recupere Ya vemos que Parrete está ahí delante Pues os pondré el mapa donde ha sido abatido Este animal Que ya no sé si se puede tener la puntuación ahí un poquito baja Si será diamante o será troll Estaría así y así rozando Tampoco marcaba mucha puntuación máxima Vemos ahí la sangre del impacto Muy buen impacto en órgano vital Parrete que está esperando Ya sale corriendo Nosotros también vamos a correr Para recoger a nuestro animal Y vamos a ver la puntuación que nos arroja Enlogeamos un poquito a Parrete Ya le vemos que ha subido la amistad Y vamos a reclarlo Un diamante 252,90 Un diamante por los pelitos Muy justito Pero un diamante La verdad que una cuerna Muy, muy, muy equilibrada El Parrete nos reclama atención Vamos a disecar nuestro animal Y habrá que Que necesitarlo Lo alojemos un poquito Escuchamos ahí una llamada de advertencia Vamos a ver Si podemos localizar algo No vemos nada Y os pondré la zona del mapa Nivercry Donde ha sido abatido el ciervo Y continuamos con la caza Ciervo Sica Vemos ahí al lado de nuestra tienda de campaña Un ciervo Sica Nivel 5 Cogemos el 30-06 Y disparamos La verdad que hemos tenido suerte Que nos hemos desplazado A la tienda de campaña Y teníamos un animal al lado Vamos a decir a Parrete que lo busque Ya vemos como va Parrete por ahí Vamos a seguir mirando por la orilla del lago Aquí en Nivercry Y no vemos nada Así que vamos a recoger nuestro Sica Nos levantamos Vamos avanzando Y a ver que puntuación nos da Vaya un troll 196,30 Negro Un animal muy bonito No nos ha dado diamante por poco Así que vamos a continuar con la caza Así que vamos a continuar con la caza Hemos avanzado un poquito más adelante Venga Parrete Venga Parrete Venga Parrete Búscalo Vamos a seguir mirando por las orillas del lago Aquí estamos en Nivercry Y no vemos nada Pues vamos a recoger nuestro animal Seguimos mirando mientras avanzamos Ahí Parrete nos reclama la atención Nos está llamando Y vamos a recoger a nuestro Sica Esperemos que no sea un troll como la anterior Elogiamos a Parrete para que se calle un poquito Vemos que le sube la amistad Y vamos a recoger nuestro animal Un diamante 217,62 Menudo mi charraco Qué preciosidad Qué preciosidad Así que vamos a disetar nuestro animal Y os pondré ahora Ahora el mapa Lo veis aquí en Nivercry En el lago central Bueno, un poquito más arriba de Nivercry Me he equivocado Y vamos a mirar por los perimáticos Y a continuar con la caza Rebeco Osarrio Vemos un Rebeco Y que va avanzando Vamos a coger el Solovkin A ver si podemos disparar Y disparamos Disparado a través del arbusto Y vamos hacia el Carrete Que busque nuestro animal Ahí Carrete está oliendo Ya sale corriendo Mientras nosotros nos dirigimos Detrás del arbusto A ver qué puntuación nos arroja el Rebeco Ya estamos llegando Estamos en el lago Que podemos encontrar Al sudeste Vaya, un troll Nivel 5 56,80 Vamos a guardar nuestro animal Y a continuar Con la caza Vemos allí un Rebeco Que va andando ¿Lo veis por ahí? Mira, mira Ahí está Ahí está Tranquilito Y disparamos Va, ha batido Ha batido Le hemos dado un buen disparo Por el Solovkin Vamos a decir a Carrete Que lo busque Venga, Carrete Búscamelo Campeón Que tú que puedes Seguimos avanzando Despacito Por si hubiera otro animal Y podríamos hacer un segundo lance Venga, Carrete Vente conmigo Vaya, Carrete Que no he encontrado la sangre antes Venga, búscalo ahora Si lo tenemos ahí Enfrente de corazón El fallo que tiene Que tiene este juego Que tiene que tener la distancia Para que el carro pueda oler Seguimos mirando No vemos nada Así que vamos a A recoger nuestro Nuestro sarrio Ya lo vemos ahí Colocadito Muy bonito Vamos a ver Un diamante 61 puntos Madre mía Que animal Más bonito Un marrón claro Que preciosidad 61 puntos Una puntuación altísima Que cosa más bonita La puntuación total Son 61,01 Pero bueno 61 puntos Que preciosidad Que preciosidad Y ahora os pondré el mapa Para que veáis Donde ha sido batido Mira Lo hemos batido En esta zona de aquí arriba Y el otro Y el otro Que batimos antes Fue en el lago de allá abajo Y en esta zona De aquí He batido otros Otros sarrios Pero no No de tanto nivel Madre Mía Que contento estoy Con la jornada de caza Así que me voy a montar El vídeo Para que lo veáis Si te ha gustado el vídeo Dale like Y suscríbete a mi canal Y como siempre os digo Muy buena suerte Y buena caza Hasta la próxima